Chivas y San Luis se enfrentarán el día de hoy, sábado 24 de julio, por la jornada número 1 del torneo de apertura de la Liga MX 2021. Este partido se jugará en el Estadio Acrón y podrás verlo en vivo y en directo a través de la señal de Clarosport a partir de las 9pm hora mexicana. A continuación te mencionaré las posibles selecciones de ambos equipos. Del Chivas, Rodríguez, Sánchez, Briseño, Olivas, Ponce, Flores, Torres, Vizuela, Calderón, Cisneros y Saldivand. De San Luis, Barovero, García, Izquierdo, Bilbao, Chávez, Gallardo, Castro, Bertarame, Patalini y Pasarini. Gracias por haber llegado hasta la parte final de este video. No olvides suscribirte, activar la campanita, notificaciones y dejar tu like. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión.